Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y vean donde estamos, en la bellísima ciudad de Monterrey Oigan, vean detrás de mi, vean esos cerros Que bonitos se ven, o sea, están altísimos De hecho, venimos de viaje por acá Estoy acá con Shannon, Weecho y Martín Ahorita se los presento, están ocupados por allá En este viaje vamos a aprovechar a conocer la ciudad de Monterrey Porque yo les pregunté a unos amigos que tengo por acá Les dije, oye, ¿qué hay que hacer por acá en Monterrey? Me dijo, no hay mucho que hacer Y yo no les creo Yo creo que vamos a encontrar cosas muy padres Tienen el río artificial más largo de Latinoamérica Cosas así muy padres Comida rica De hecho, ahorita nos vemos en un restaurante de pura carne bien rica Y pues bueno, mira, aquí está mi esposa Shannon conmigo Y cuando yo pienso en Monterrey, pienso en carne Entonces hemos venido a este lugar Que tiene muchísimas buenas reseñas 4.7 estrellas de 5 en Google A Weecho y a mí nos encanta la carne Para eso venimos por acá Entremos sin hablar más Oigan, estoy demasiado emocionado por acá Porque tal vez ustedes estén pensando Oye, Cristian, ¿por qué no fuiste tal vez a un puesto callejero? Me gustaría, me gustaría Pero como que no conozco Solo puse en Google Las mejores reseñas Y encontré este justo al lado de nuestro hotel Entonces por eso vinimos Y si los locales le han dado tan buenos puntos Yo creo que es muy, muy confiable Y también vamos a estar buscando más lugares por acá Tenemos bastantes días para conocer Monterrey Oigan, esto me está recordando a mis tiempos doblando burrito en Estados Unidos Vamos a pasar a la cocina Está muy cool A ver si aprendemos algo de cómo es que se cocina bien la carne por acá Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto No sé si darte la mano ¿Sabes qué aprendí? Hacíamos así, mira Sí, acá aplicamos el color Ah, ok, súper bien Ya que estamos en uno de los mejores restaurantes de carne ¿Qué tip nos podrías dar para que yo pueda cocinar mejor mi carne en mi casa? Yo creo que lo principal pues es manejar los términos Y no aplicar el típico vuelta y vuelta y vuelta Ah, es solo una vuelta entonces Solamente, exactamente Es correcto Sellas por ambos lados Y después ya dejas que se cocine ¿Podemos ver nuestra carne? Sí, claro, adelante Wow, qué padre, ¿no? Aquí tenemos nuestras tres cosas Es para ponerle por fuera de la carne Para que se dore, ¿no? Vean eso, wow Quedieron los dos por chinis Yo les recomendaría uno y uno Podemos hacer un miti-miti Para que prueban las dos costras Sí, miti-miti Me gusta, me gusta Vale, va directamente Y después lo vamos a sellar al bro Ojalá ustedes pudieran oler lo que estamos oliendo nosotros Qué rico Es correcto Ok, wow Wow, qué bonito se ve eso Ok Lo van a sellar acá Lo van a pasar al horno Y ya va a salir a nuestras mesas Muchas, muchas gracias Yo creo que acá ya te dejo de estorbar Te voy a dejar tus herramientas Gracias Bienvenidos No, un placer Wow, ya va a salir nuestra carne Wow Gracias De este lado tenemos la costra de café La mantequilla de chalot Y de este lado la costra de pochini Muchas gracias Oye, Wicho Qué rico se ve esto, ¿no? Oh, estoy feliz Y de verdad se aprecia más Porque fuimos a ver cómo lo hacen Miti-miti Tenemos Me imagino que así dicen por acá Buen provecho Vamos a entrarle a la carne Muchas personas de Monterrey Quizás estén pensando Oye, Christian Pero en Monterrey Lo típico es hacerlo al carbón Pero en este restaurante Creo que quieren conservar más Es como que el sabor de la carne Por eso no usan carbón Buen provecho, Wicho Buen provecho Vamos a ver Wow Es el paraíso De los mejores que he probado yo Sabe como si le hubiera puesto mantequilla Pero no Yo creo que es el mismo jugo de la carne Que se ha salido por ahí Pero es como si hubieras comido Un trozo de mantequilla Con sabor a carne Qué descripción tan buena Y la verdad están súper suaves Y yo creo que así como dijo la chef Por no haberlo volteado tanto No le salen tanto los jugos Y se desperdicia Qué buen consejo Riquísima la carne 100% recomendado Bueno, yo ya voy a dejar de hablar Qué felicidad Vean eso Wow Oigan, miren esto Ya estamos acá En este río artificial Y vean esto Pasan lanchas por allá también De hecho nosotros también Nos vamos a subir De hecho todo esto Mide 2.5 kilómetros Se ve como que muy limpio Y muy relajante El aire está fresco Y todo Parece como si estuviéramos en Disney O en algún parque de atracciones Hola, ¿cómo están? El agua también está Bastante bien filtrada Vean el río No es tan profundo Yo creo que es máximo Un metro o algo así ¿Cómo están? Y la verdad está bien padre Las lanchas casi ocupan Todo el río Ahora sí Ya nos vamos a subir A las lanchas Y vamos a ver si paramos En uno de esos restaurantes A la orilla de este río Me está gustando mucho Sí, ahí estamos Perfecto Muchas gracias Igualmente Cuépte mucho Oigan, vean estas mesas A la orilla del río Qué bonito Hay que regresar por acá Este es uno de los lugares Más turísticos de Monterrey Se nota por qué Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Ahí estamos Muchas gracias Oigan, vean esto Parece como carritos chocones Debajo del puente Es bastante angosto Entonces tienen estos carriles De metal Qué cool, qué cool Ahí estamos, amigos Oigan, miren Ya estamos por acá Hay bastante pila Es como media hora esperando Entonces lo que vamos a hacer mejor Nos vamos a ver en el otro extremo del río Que es Parque La Fundidora Es otro punto muy turístico Nos vemos por allá Y bueno, miren Ya estamos acá en el Parque La Fundidora Qué bonito Está por acá decorado con los árboles Con luces cálidas De hecho Vamos a subirnos a la lancha Vamos a intentar subirnos por acá Y también vamos a encontrar estas mesas A la orilla del río Está muy romántico por acá Está bueno Perfecto Muchas gracias Mucho gusto Gracias, amigo Ahí estamos Gracias Sí, te hice mucho Hemos encontrado la fila Para las lanchas Vean esto Todo eso Muy, muy amplio el parque Con luces bonitas Yo creo que está más padre Como que de tarde, ¿no? De noche Sí, como de ver el atardecer Y luego el anochecer Sí, mi amor Palabras muy profundas A ver si encontramos Unos puestecitos por acá abajo Va a estar bueno Ahí estamos Son de Mérida Muchas gracias Espero que pasen Muy bonito tiempo por acá Gracias Pues bueno Este ya va a ser Nuestro último punto Antes de ir a cenar un poco Vean esto Es la temática del parque Hace muchos años Aquí había una fundidora Creo que se llama No nos compliquemos Básicamente tenemos Pedacitos de chocolate En este lugar Básicamente los derretía Y hacía barritas de chocolate Lo han usado ahora De decoración De hecho En este punto Es donde empieza Un extremo De este río artificial Desde acá Hasta la otra punta En donde estábamos hace rato Son 2.5 kilómetros Y por acá salen las lanchas Está como al triple de largo Entonces ahora sí Vamos a apreciar un poco La belleza de Monterrey Por noche De verdad que me impresiona mucho La claridad del agua Vean esto Se ven hasta las hojas Hasta abajo Un metro y medio De profundidad Muy 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 padre Si uno se cae acá Pues nada más Puede salir sin problema Pero bueno De verdad Me está encantando mucho La gente muy cálida también Muy bonito ¿No mi amor? Aparte el atardecer Se ve allá atrás Hay que tomarnos Unas fotos por acá A ver Donde podemos cenar A la orilla del río Ahí estamos Gracias Oigan vean esto Tienen algo súper padre Por acá No puedo creer que esto exista De hecho Tienen una bicicleta Y puedes irte encima De una cuerda La bicicleta va colgada De la línea de acero Y también Huelgan a las personas También para que no se caigan Vas balanceándote En una línea de acero Nada más Cruzan el agua Por cierto 50 metros Cuando vengan por acá Yo creo que tengo que hacer esto En otra ocasión Esta vez hay un poco de fila Vamos a aprovechar A ir a comer algunas cosas Por acá Tienen miedo Adiós Adiós Mis respetos Hacia ellos De verdad Ahí estamos Perfecto Eso Vete mucho Sí Eso Cuídense mucho Perfecto Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Perfecto Vete mucho Miren Acabo de pedir esto No sabía Pero dice que es Un chicharrón largo Y lleva frijoles Repollo Cueritos Vamos a ver como lo hacen Dicen que es muy de la región Gracias Vean esto Tiene todos los ingredientes Acá encima Yo tengo la boca chiquita A ver como le hago Está bueno Muy crujiente Muy muy rico Oigan Sí me gustó Gracias Que te la pases bien Cuídense mucho Gracias Ahí estamos Cuídense mucho Amigo Cuídense mucho ¿Te puedes tomar un loboteco amigo? Sí Claro que sí Perfecto Sí cuídate mucho Oigan vean esto Shannon me dijo Que esto que se llama golo Es muy de la región Son como unas gomitas De hecho Shannon ya se comió uno Ella solita Entonces No son gomitas Son como Es como tamarindo Tiene tejocote ¿Qué es eso? Pues no sé Pero yo tenía una amiga Que venía a Monterrey Y siempre lo llevaba Me encantaba Me gusta Uy está picoso también No sabemos si sean de acá Pero sí están muy ricos Colos Me gustaron Vamos a ir por allá A ver la vista Perfecto Emanuel Cuídense mucho Perfecto Bonita noche Cuídense mucho Ahí estamos Perfecto Cuídense mucho Pues bueno Oigan yo creo que hemos Encontrado un lugar Bastante bonito Me recuerda nuestra boda Por decir Luces bonitas En el árbol Luces cálidas Por la noche Y vean como las luces Rebotan acá en el agua Qué bonito Se lo recomendamos mucho Especialmente de noche Yo creo que está mejor Yo creo que está mejor Pues bueno Espero que les haya gustado Nuestro pequeño tour Por Monterrey De hecho es nuestro primer día Y por eso no pudimos Ir a tantos lugares Pero yo estoy muy a gusto Hace mucho calor Eso sí ¿no? Y húmedo Sí estamos como a 30 33 grados Pero la verdad es que Se disfruta mucho Porque hay airecito Me gusta mucho Me ha gustado mucho la ciudad No la verdad que sí Y pues bueno Esperen nuestros futuros videos En donde yo voy a estar Yendo a comer cabrito Y todo lo que ustedes Me recomienden Y también paseando Por pueblos Cerca de Monterrey Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video National Geographic No se enfermen Bye Oriano Vlogs